Música ¿Cómo estás? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a FONDOI con un médico, un especialista que ha estado en la primera línea real que atiende en el hospital Dr. Van Buren de Valparaíso atiende también en el hospital de ICT, es académico universitario me refiero al médico infectólogo, el Dr. Rodrigo Cruz ¿Cómo estás Rodrigo? Un gusto tenerlo acá y gracias por darse un tiempo porque hoy día sin duda la gente del área de la salud, sobre todo ustedes que son la primera fila, prácticamente ya comenzaron a tener aunque yo creo que era por un tema de cierta profesión los hospitales, las clínicas como parte de su hogar pero hoy día ya es prácticamente parte completa de su casa Bueno, muchas gracias por la invitación ya me consideran parte de acá, del canal siempre me invitan y encantado de poder colaborar bueno y la situación está difícil probablemente en los próximos días y en las próximas semanas esto se pondrá más difícil aún la pandemia está empezando en realidad A ver, doctor, usted dice que está empezando pero ya más de dos meses desde que se conoció el primer caso ¿Por qué dice que está comenzando? Está comenzando lo peor de la pandemia con números y con un determinado número de pacientes que ya se ha descontrolado hemos podido ver en la evolución de esta pandemia en Chile y si ustedes se fijan las primeras semanas y el primer mes especialmente hasta hace poco en general los números de casos que teníamos en Chile eran entre 400 hasta 600 y de repente ya en la última semana tuvimos un quiebre con un número de casos que llegó a 1700 casos y ahora francamente ya sobre los 2500 casos entonces este número ya se descontroló especialmente en el Gran Santiago razón por la cual se cuarentenó casi toda la región metropolitana así que por eso digo que está empezando porque está empezando ya las pandemias tal como las conocemos con lo peor que son las complicaciones saturando el sistema de salud trayendo complicaciones en la vida diaria de todas las personas ojalá podamos contener esto pero cuando me refiero a que está empezando la pandemia claro está empezando tal como nosotros queríamos que no ocurriera con ya muchos casos a diario con un número de pacientes que un número determinado de pacientes que ya está llenando las unidades de cuidado intensivo tal como está ocurriendo en Santiago que el 89% de las camas críticas ya están compadas ahora doctor Cruz, disculpe, ¿por qué llegamos a estas circunstancias? usted lo dijo y lo hemos invitado en varias oportunidades al canal porque siempre ha sido bueno y también nuestra idea de tener un especialista en el tema de usted ha cumplido totalmente con aquel rango pero ¿por qué llegamos a esto considerando de que hasta hace un tiempo incluso como bien usted señalaba en cifras parecía que se estaba controlando se adoptaron medidas muchos dijeron no, vamos a cuarentena total como en otros países se dijo no, la realidad nuestra es diferente pero vamos a tomar medidas todo hacía prever que la cosa iba marchando bien se habló de meseta incluso por ahí el presidente de la república habló de nueva normalidad en un término que comunicacionalmente no fue el momento y que a lo mejor tampoco se entendió bien en lo que se señalaba y de esa perspectiva ¿por qué hoy día llegamos a esto? ¿qué está ocurriendo? ¿quién es responsable de esta situación? dejemos el virus afuera porque el virus lo tenemos y sabemos cuáles son las consecuencias del virus y sabemos que se está estudiando día a día porque se va conociendo además día a día pero hoy quieren ser responsables de que haya aumentado notablemente en lo que son los contagios y que nos estemos enfrentando en lo que usted dice lamentablemente lo peor de la pandemia bueno, en esto todos son culpables sin duda sin duda todos efectivamente esto se estaba controlando el número de casos era acotado en la primera parte yo siempre insistí que acá mismo y en otros medios amigos también que lo que estábamos jugando eran los primeros 15 minutos de la pandemia pero uno nunca tiene que dar por ganar un partido cuando va ganando o va empatando los primeros 15 minutos todavía falta gran parte del primer tiempo y el segundo tiempo completo de la pandemia por lo tanto ¿qué pasó? aquí hay nunca es bueno nunca es bueno culpar a alguien específico insisto que aquí somos todos culpables cuando teníamos y teníamos un número acotado de casos diarios de pacientes infectados muchas personas también le bajaron y todos bajaron el perfil la gravedad de la pandemia no 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 se fueron cumpliendo en la población en nuestras ciudades las medidas las recomendaciones para evitar la transmisión es cosa de ver y salir al centro de la ciudad de Viña del Mar Valparaíso que la gente está haciendo una vía prácticamente normal las ferias están llenas la gente no practica el distanciamiento social entonces y además claro como usted decía las autoridades también hablaron de una nueva normalidad cuando aquí no hay ninguna normalidad aquí hay una pandemia que estaba empezando y que está todavía empezando ahora todos somos responsables de esto sí y a la vez todos somos responsables para poder sacar a Chile de esto a nuestras ciudades de esto todavía nos queda algo de tiempo como para poder enmendar camino para poder tomar las medidas a nivel gubernamental tanto regional como nacional y a la vez todos nosotros en las casas en los trabajos tomar las precauciones las medidas para evitar que esto siga creciendo y llevar eventualmente a todo el sistema tanto público como privado de salud a un eventual colapso porque eso sería muy triste para nuestro país sería catastrófico eventualmente es lo que pasa en otros países también donde seamos francos llegó un momento en países desarrollados como Italia como España o en el propio Estados Unidos donde la verdad hay que decirle hay pacientes que por edad o por circunstancias no es cierto no pasan a lo que son las camas críticas y tienen que padecer y el final que sabemos y de ahí la cantidad de muertos podemos llegar a eso a nuestro país hoy día considerando de que mucho se habla de que no están en la totalidad de camas críticas que se necesitan aunque yo no sé en qué país puede tener bajo los efectos de esta pandemia totalidad de camas críticas no están los equipos en cuanto a ventiladores mecánicos ustedes como primera línea como médicos han hecho una labor impecable una gran labor incluso muchas veces allá sobre sus fuerzas sin embargo hoy está la discusión de que llegan camas críticas se arman llegan nuevos ventiladores mecánicos pero no hay equipos médicos tampoco en general para poder atender esas camas totalmente de acuerdo lo que tenemos que tener bien claro todos nosotros y la ciudadanía es que nuestro sistema de salud es un sistema frágil esa es la verdad es un sistema frágil donde todos los inviernos se ve en parte sobresaturado en algunos lugares colapsado incluso ya sea por falta de camas o por o por insumos entonces considerando y partiendo de la base que tenemos un sistema ya frágil de salud y si a esto le agregamos una pandemia con un número creciente de pacientes infectados diarios muchos de los cuales van a ir a ocupar camas críticas obviamente el desenlace es bien claro un sistema colapsado y un sistema que no va a ser capaz de dar respuesta al número creciente de infectados ojalá que esto no pase todos queremos que esto no pase insisto estamos a tiempo todavía para nos queda un poco de tiempo como para enmendar el camino para que todos todos desde el presidente hasta el último ciudadano nos comprometamos para enmendar el camino como dije anteriormente y para ir tomando todas las precauciones todas las medidas repito nuestro sistema es un sistema muy frágil y que se puede ver fuertemente golpeado por esta pandemia esperemos que no sea así lo otro importante y que la ciudadanía tiene que tener claro es que no existe sistema de salud que aguante una pandemia si no nos cuidamos si no tomamos las precauciones y sigue aumentando el número de casos así traigamos 10.000 ventiladores nuevos creemos UCIs nueva no va a haber un sistema que aguante tal como usted lo dijo Estados Unidos está 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 colapsado hace rato Brasil con miles de muertos al día para qué decir España Italia y otros países como Francia Reino Unido que son países que tienen un sistema de salud público muchísimo más fuerte que el nuestro con mayor inversión en salud para su población que el nuestro países como ellos que tienen mucha más inversión mucha mayor capacidad y preparación están colapsados y si imagínense si nosotros no tomamos las precauciones en estos momentos lo poco que nos queda probablemente vamos a ir al colapso también repito yo espero que esto no ocurra por el bien de nuestro país por el bien de todos nuestros conciudadanos esto doctor sin duda su testimonio es muy importante porque uno desde el punto de vista periodístico tiene que ver cómo tratar este tipo de temas tan sensibles y hoy día hemos querido hacer esa entrevista con usted lo conversamos previamente por teléfono ¿no es cierto? dijimos hablemos de manera descarnada porque creo que llegó el momento que nuestros televidentes asuman también su responsabilidad y si no tienen que salir no salgan si hay que ver lo que ha pasado en este país cuando se decreta que se van a suspender las clases carreteras llenas hacia el norte ¿no es cierto? hacia la cuarta región hacia la región de Coquimbo hacia segunda vivienda hacia acá lo mismo fin de semana largo semana santa oiga ocurrió lo mismo ¿cuántas segundas viviendas utilizadas? el 1 de mayo esperemos de que no sea tal la consecuencia si hoy día estamos pagando entre comillas aquel descuido de quienes eran portadores no se dieron cuenta y salieron de sus casas en semana santa ¿qué pasó el 1 de mayo? esperemos que insisto no sean tan graves las consecuencias pero hoy día está en la realidad y la realidad dice que las cifras están subiendo la realidad dice que hasta hace un tiempo cuando hablamos de una cantidad X se dividía entre los recuperados y los contagiados los que se iban contagiando y llegó un momento en que se dijo vamos bien como bien usted señala porque se equiparó son más los recuperados que los contagiados de 20.000 no es cierta como una proporción simple 20.000 contagiados en total desde que empezó esto a nivel nacional ya en ese tiempo se hablaba 11.000 se recuperaron y 9.000 están contagiados vamos ganando o sea son más los recuperados sin embargo hoy día esas cifras al revés son más los contagiados los nuevos contagiados que los recuperados entonces ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? ¿qué le podemos decir a la gente que nos está viendo en cuanto a lo que deben hacer para contribuir si ya llegó el momento en que todos contribuyamos a esto? sin duda es fundamental que entendamos que que tenemos que de una vez por todas tener un espíritu altruista porque yo al cuidarme al no salir voy a evitar que una persona con una enfermedad crónica o un adulto mayor se pueda infectar enfermar y a la vez morir eventualmente esto las pandemias se enfrentan nunca las enfrenta un gobierno solo o una autoridad sola a veces tenemos la tendencia de culpar a la autoridad y podemos en ocasiones interpelarla por distintas medidas que pueden haber o no tomado sin embargo lo que tenemos que tener bien y muy claro es que las pandemias se enfrentan como comunidad unido todo un país y todas las personas tomando las recomendaciones y las medidas que la autoridad sanitaria y toda la prensa nosotros hemos sugerido ahora eso es difícil porque tenemos un país que por muchos años le hemos dicho que se la tiene que arreglar solo un país donde por muchos años hemos enseñado el individualismo y no el trabajo colectivo pero es el momento de trabajar colectivamente de tomar todas las medidas en forma colectiva pensando en el prójimo porque lo que yo haga va a repercutir en este caso directamente en el prójimo en nuestros compatriotas puede ser que yo sea joven y quizás no tenga ninguna enfermedad y si me infecto voy a tener una enfermedad poco sintomática y no grave pero yo puedo transmitir esta infección si salgo intercambio voy a lugares aglomerados no tomo las recomendaciones no me lavo las manos no uso mascarilla puedo infectar a una persona adulta mayor una persona mayor de 65 años y a la vez a una persona que pueda tener una enfermedad grave y le puedo provocar la muerte directamente a esa persona así tenemos que pensarlo todos y tenemos que de una vez por todas por lo menos en esto trabajar en forma altruista y en forma conjunta de otra forma no vamos a tener ninguna posibilidad ante una pandemia como esta ahora no hay que olvidar las medidas de prevención sin duda en lavarse las manos ahora ya se ha ido haciendo obligatorio el uso de mascarilla el uso de guantes dicen que no es tal pero si por la por último si por la seguridad psicológica por lo que usted úselo y tenga los resguardos sacárselo y todo pero lo importante acá es lavarse las manos y la distancia de una persona a otra claro aquí en ese caso lo más importante sigue siendo la higienización de manos las personas tienen que lavarse las manos o utilizar alcohol gel y aquí interpelo directamente a las autoridades a las autoridades directas de cada comuna por ejemplo los alcaldes o la autoridad sanitaria en este caso nosotros como autoridades como médicos ustedes como prensa también frecuentemente insistimos en el lavado de manos pero también tenemos que facilitar el lavado de manos a las personas por ejemplo yo no he visto a la entrada de la feria o la salida de la feria o en la esquina ningún lavamanos portátil que puede instalarse fácilmente con un estanque hemos insistido por ejemplo en túneles sanitarios que tienen un efecto muy escaso o nada por no decir cuando instalar un lavamanos portátil con un estanque con agua puede ser muy útil a la entrada de la feria en las esquinas principales de las ciudades entonces insistimos bastante en el lavado de manos a las personas sin embargo no no facilitamos justamente el lavado de manos de las personas del habitante común en las calles yo creo que también es el momento de que tomemos este tipo de medidas facilitar también el lavado de manos en todos los lugares en la esquina en la a la entrada del comercio de las de las ferias libres hoy día yo vine por para acá por Valparaíso y la feria de venir a Argentina estaba con mucha gente mucha gente no vi ninguna persona lavándose las manos por ejemplo ningún lavado de manos portátil son medidas que van a impactar directamente entonces también hablamos mucho le decimos a la gente que se lave las manos que se higienice las manos pero no no facilitamos esta medida y los lugares donde más hace falta quizás como dice usted la vía pública doctor nos quedan pocos minutos para terminar esta entrevista se han tomado algunas medidas usted lo señaló hace algunos días se hace necesario que se declare cuarentena total en San Antonio y cordones sanitarios en Valparaíso y Viña del Mar y hay un avance pero es solamente un cordón sanitario en San Antonio que significa que nadie puede entrar o salir de dicha comuna si es que no que tiene algún tema especial le parece acertado habría esperado algo más se hace necesario ya como bien decía hace un rato tener cuarentenas a lo mejor no cuarentenas totales pero si cuarentenas en diferentes sectores de las ciudades o de las comunas que están más complicadas si yo también lo he dicho en una entrevista anterior yo no soy muy partidario de las cuarentenas totales porque las cuarentenas totales también traen complicaciones importantes para la población principalmente vulnerable del país sin embargo dado los números actuales dada la complicación yo creo que el gobierno tomó la medida correcta de cuarentenar todo Santiago gran parte de la región metropolitana porque los números los números hablan de que estamos creciendo en forma exponencial y si no tomamos medidas en estos momentos podemos tener mayor cantidad de infectados y con todos los problemas que ya hemos conversado la región nuestra está al lado de Santiago de hecho ustedes hablan del gran enemigo que está a menos de 200 metros a menos de 200 kilómetros estamos al lado San Antonio ha tenido bastantes problemas y también Viña del Mar y Valparaíso estamos con números que han ido creciendo creciendo peligrosamente yo creo que está bien el cordón sanitario eventualmente yo creo que tiene que cuarentenarse San Antonio y ya pensar como usted lo dijo en cordones sanitarios en Valparaíso Viña del Mar y eventualmente ya que la población ha colaborado muy poco muy poco en esto me ha tocado salir de turno del hospital tarde donde la gente intercambia en las plazas haciendo una vida prácticamente normal yo creo que también se puede plantear la posibilidad de cuarentenar Valparaíso Viña del Mar por un tiempo acotado para tratar de contener esta pandemia que puede traernos graves problemas es algo a considerar por parte de la autoridad yo creo que si esto se sigue complicando pueden tomar esta medida pero también hay que considerar que la gente no está tomando las precauciones y las medidas que hemos recomendado entonces la pandemia se nos puede descontrolar y podemos tener consecuencias que pueden ser nefastas para nuestra región también doctor Cruz cuando llegaríamos porque en un momento se habló del pic no es verdad cuando llegaríamos a ese primer pic porque tengo entendido que luego de eso como que bajaría un poco la situación y después podríamos tener una nueva ola y así sucesivamente de acuerdo como se va dando las características hoy día del contagio la idea era que nunca tuviéramos ese pic la idea era que aplanar la curva de tal forma que nunca tuviéramos un número importante de casos en un tiempo acotado para evitar que los sistemas de salud pudiesen o corrieran riesgos de colapsar en este momento tenemos un crecimiento exponencial nacional donde justamente podríamos tener un número muy grande de casos en poco tiempo y eso es lo que se denomina el eventual pic y eso sería muy triste para nuestro país esperemos que esto se aplane en los próximos días cosa que es difícil pero si si tenemos este pic máximo es decir un número máximo de casos nuevos y posteriormente baja eventualmente si logramos contener esto y baja y llegamos a una meseta si relajamos las precauciones las medidas nuevamente esto puede crecer en lo que se denomina la segunda ola ya o segundo pic esto sucedió anteriormente es cosa a mí me gusta bastante la historia en 1918 con la pandemia de influenza H1N1 en Estados Unidos hubo dos ciudades una que San Luis y otra que Filadelfia San Luis tomó todas las precauciones y logró aplanar la curva en forma importante de la pandemia y logró controlar esto sin mayores consecuencias para su ciudad en cambio Filadelfia cuando como no tomó ninguna medida tuvo un pic importante con un sistema saturado de salud y con muchas muertes lo mismo pasó en menor medida en Denver en Denver donde hubo un caso importante y después de tomar las medidas necesarias ellos lograron controlar la pandemia sin embargo sin embargo en Denver luego de tener ya controlado esto relajaron todas las medidas las autoridades rápidamente declararon una normalidad y que es lo que ocurrió en Denver que nuevamente hubo una segunda ola de casos con un sistema de salud también saturado y con muchas muertes también por eso aquí hay que ser muy responsable como ciudad como ciudadano y también las autoridades tienen que ser precavidas porque podemos tener consecuencias devastadoras para nuestro país eso es lo importante y es por eso que hemos querido conversar con ustedes sostener esta conversación profunda a fondo para que justamente nuestros televidentes tomen conciencia porque llegó un momento de tomar conciencia de hecho otra de las medidas hasta hace unos días todo adulto mayor de 80 años en adelante no podía salir de la casa era no cierto un dictamen del Ministerio de Salud y ya hoy día esto es a contar de los 75 años si yo lo pondría a partir de los 65 años debiera ser sin duda porque sin duda los estudios demuestran que los pacientes uno de los principales factores de riesgo para infección complicada por coronavirus es aquellos pacientes que tienen igual o mayor de 65 años yo lo pondría así pero bueno la autoridad debe tener sus razones sus justificaciones tiene personas más capacitadas que yo incluso para para esto pero si usted me lo pregunta a mí yo le recomendaría que a toda persona que sea mayor de 65 años o tenga independiente de la edad tenga alguna comorbilidad ya sea pulmonar cardiovascular sea diabético o obeso se quede en la casa no salga porque puede estar en riesgo su vida doctor Rodrigo Cruz médico infectólogo docente universidad universidad de Valparaíso médico del hospital clínico del IST y del hospital Carlos Bambino de Valparaíso también muchas gracias por dar este tiempo por estar por nosotros por poder conversar de esta manera franca porque llegó el momento ya de conversar de manera franca esto no es un invento esto no es un tema que sea manejado comunicacionalmente por algunas autoridades y por otras no esto es un tema real y lamentablemente lo que hemos vivido en los últimos días nos está anunciando de que si no nos cuidamos si no hacemos un doble triple esfuerzo nosotros la ciudadanía para poder también aportar con nuestro grano de arena la pandemia nos puede ganar y es por eso que hemos querido conversar con usted gracias gracias a usted gracias doctor también por contarnos cómo está la situación hoy porque lamentablemente los chilenos somos así tienen que decirnos las cosas no es cierto pam pam vino vino como se dice en nuestro país para entender de que lo que estamos viviendo es realmente grave muchas gracias a usted gracias a todos y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo una entrevista a fondo diferente en que insisto le hemos querido contar la realidad para que usted también tome conciencia y llegue a tomar conciencia no solo a su familia sino a todos quienes le rodean que esté muy bien usted y su familia y y y